Desde tiempos remotos, se habla de encuentros de caminantes con una luz misteriosa, en los campos, cementerios, pantanos o bosques. Esta luz, que el folclore nos ha heredado el nombre de Fuego Fatuo, es una luz que se manifiesta como pequeñas luces o llamas flotantes, que suelen adoptar diversas coloraciones. Según el folclore, se dice que retroceden o alejan cuando uno intenta acercarse. Claro que cada pueblo del mundo, tenía su interpretación de estas apariciones. Uno de los lugares donde era muy popular, era entre la población europea, especialmente en la cultura eslava y gaélica, donde se creían los Willow the Wisp, nombre común en las islas británicas. Estos, se creían que eran espíritus malignos de muertos, duendes u otras entidades, que intentaban desviar a los viajeros de su camino, para perderlos o para que se accidenten. En algunos lugares de Alemania, también era muy popular, y se los conocía como Ehrlichster. Atribuyéndole además de todo lo mencionado, la posibilidad de hacerles querer con su luz a los caminantes que buscaban refugio, que se trataba de refugios o casas iluminadas, que en realidad no existían y solo conducía al peligro. En el continente asiático, y para ser más precisos en Japón, se menciona el ojito dama, término que significa alma humana, y se trataría de almas de recién fallecidos, que adquieren el aspecto de llamas con tonos azulados o verdes. En nuestro continente, no es difícil encontrarnos también historias, en algunos lugares con sellos distintivos, por ejemplo en el caso de México, donde se habla de las luces del dinero o luces del tesoro, creencia que señala que en determinadas noches aparece una luz misteriosa, que señala el lugar preciso donde se encontrarían viejos tesoros. También en este país, se habla de las brujas, las cuales se creen que se manifiestan como luces que se aparecen sobre montañas y cerros. En el caso de Venezuela, otro país latinoamericano, los fosfatos se interpretan como los espíritus del conquistador Lope de Aguirre y sus hombres, que al no encontrar reposo, van por la selva en forma de luces. En el caso de Argentina y de Uruguay, la luz mala es uno de los mitos más populares, que consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca distancia del suelo, y tiene diversos comportamientos dependiendo de los relatos. Por lo general, se trataría de dos luces, una blanca, que se aparece para señalar un lugar donde se debe clavar un puñal y al otro día ir a cavar para encontrar tesoros, y una luz roja muy peligrosa, de la cual se recomienda huir, decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo, pero de ser demasiado tarde, enfrentarla con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultan inútiles. En el folclore de estos países, y muchos otros más como vemos, vemos que se han formulado diversas explicaciones para explicar su origen. Alejándonos del folclore, y en términos científicos, las explicaciones son diversas, y algunas muy posibles. Sin embargo, esto no evita que podamos maravillarnos, con la gran cantidad de historias que se han forjado, en torno a sus inesperadas manifestaciones. Después de todo, imaginemos que nos sucedería a nosotros, si una noche, caminando a la vera un lago, o mientras nos adentramos en un bosque o pantano, divisemos de pronto una luz, que al compás de una sinfonía misteriosa, nos invita a que la sigamos. Si el video te gustó, dale like y compartirlo con tus amigos. Suscribite a mi canal, si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Jansson, y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.